Buenos días con los zonas, díganme cómo están, cómo amanecieron, cómo se sienten, yo estoy bien y con un calor que me estoy muriendo y no me he bañado. Miren, me acabo de comer un sándwich, pero tengo jugo de tamarindo en la nevera y no es lo que le apetece a mi cuerpo, entonces no me queda ni una sola caja de las leches que compré, no me queda, pues ya tengo que hacer compras. Pero me quedaba media leche evaporada, mi amor y todos ya supieron. Le coloqué café, hielo, la media leche evaporada que me quedaba y un poco de este rico, delicioso caramelo que me estuvo enviando mi amiga. Ese caramelo me lo estuvo enviando una amiga que se llama Verky, que vive en los Estados Unidos. Más adelante le voy a hablar de ella, no en este vídeo no, pero más adelante sí. Y así estoy, ya me comí un pan o un sándwich, tengo que organizar los trates que amanecieron de anoche, que ustedes saben que aquí se frega de noche, aquí un amanece trate sucio. Miren, y también tengo que fregarlo tras el desayuno. Eso es tan limpio que lo voy a organizar. Y esto, eso también está limpio y esto está sucio que son los del desayuno de hoy. Y aquí tengo mi frappé, que me lo voy a tomar ahora porque está haciendo calor. Voy a esperar que el hielo se ague un poco. Yo tengo un tremendo reguero allá arriba porque empecé a sacar todas mis cosas navideñas, aunque no he retirado todavía las cosas de otoño. Voy a empezar también a quitar todas mis decoraciones en este otoño. Ya tengo que ponerme en eso. Pero tenía que crear espacio, porque ustedes saben que yo no tengo un cuarto para almacenar, lamentablemente. Ni tengo un closet, no tengo espacio. No tengo ni siquiera para comprar contenedores para colocar mis decoraciones. Nessi, no me he peinado, yo no nada. Le dije que me levanté, tendí solamente mi cama allá arriba y bajé a comerme un pan porque yo me levanté con hambre hoy. No sé por qué. Yo no acostumbro de que levantarme con hambre, estoy raro. Pero me levanté con hambre y dije, espérate. No, ¿y por qué yo tengo que esperar? Vine y me comí un sándwich. Voy a tomar jugo de tamarindo, pero como no me apetece, ya les dije, preparé ese frappé que me lo voy a tomar. Pero voy allá arriba porque quiero como que se enfríe bien, que suelte un poco el hielo. Porque es con leche evaporada, no es con la otra leche, que es que en realidad me gusta. Yo no soy muy de tomar café con leche evaporada, no. Yo el frappé lo puedo hacer con leche evaporada, pero si tengo leche entera no lo, no lo hago. Me gusta más utilizar la leche entera de saba, que viene en la caja grande. Déjame ver qué más va ahí debajo de esto. Ok. Que me gusta poner cada cosa en el mismo lugar que va, para después yo no estar volviendo. Toma, me gusta. Me encuentro que me necesito esto y me necesito aquello. Entonces, en eso es que estamos la mañana de hoy. Está bien caliente. Yo no sé si hago una pasta o un loco de chuleta. No sé. Voy a preguntar a mi esposo. A ver qué quiere. Porque yo, no sé. Si tuviera dinero me fuera y compraba comida. Porque hoy yo como que ni que me daño. Lo peor es como bañarme y acostarme. Hoy es un día que yo quiero como pasarme el diente de los costados. Porque miren, yo cogí una pucha buscando mis luces navideñas. Ustedes no se imaginan. Yo ayer no le grabé. Yo ayer no le grabé. Ayer yo me dediqué a sacar todas mis cosas que no les he revisado todavía. Y a buscar las luces. Y saqué el árbol. Ah, hoy vamos ahí de tienda porque quiero comprar un árbol. Voy a comprar un árbol porque quiero uno de esos nevados. Ya yo me he dado un par de vueltas por la tienda. Y aquí nada más lo que trae el uso integrado. Son pequeños. Yo no lo quiero pequeño, ¿no? Yo lo quiero más grande que el mío. Así es que lo quiero. Vamos a hablar ahorita porque yo sigo y sigo y sigo y sigo. Pero ya más o menos le informé en lo que estoy. Voy a fregar. No le voy a grabar eso. Y después continuamos. Miren, chicas. Después que me bañé, vine, piqué la chuleta. No voy a hacer pasta porque no tengo. Entonces voy a hacer un loco de chuleta. Tuve que majar ajo porque el ajo también se me terminó del pote. Entonces estoy en esto, haciendo un locrito aquí de chuleta. Yo le piqué del bajito chiquitito y cebolla tengo allá adentro. Del bajito gustoso que le decimos aquí la dominicana. Espérense, chicas, que con una sola mano se me dificulta todo. Déjenme coger otro poquito de ajo porque a mí me gusta cocinar con mucho ajo, que la comida tenga sabor. Ustedes saben que el locrio, hay que sazonar la carne o chuleta, en este caso, que también es una carne. Y el arroz también para que tenga sabor. Ahí. Le voy a agregar un poco de este sazón. Ahí. Porque no voy a hacer poco, yo voy a hacer mucho. Y aquí tengo las habichuelas que ya están blandas. No tenía habichuela pinta y lo que hice fue que ablandé habichuela negra. Porque a mí me gusta el loco con habichuelas. Le voy a colocar un poquito de vija. O no, quizá lo voy a hacer con pasta de tomate. Ah, y le voy a echar un alfafrán y pasta de tomate, si eso es lo que voy a hacer. Y así va mi día. Aquí tengo el arroz, lo voy a lavar. Y esto lo voy a guardar. Nos vemos ahora. Miren chicas, así va mi locrito. Mi chuleta. Yo no sé por qué se ve tan claro en la cámara, si él está tan rosado, tan rojito. No se ve bien, pero... Les aseguro que quedará delicioso. Este locrito de chuleta. Es incómodo porque el vapor me empaña el lente. Miren chicas, llegué aquí a la tienda nueva. Se llama Medamax. Medamax. Vaya. Mírenla ahí. Ese es el nombre. Está después de la cartus. Aquí en San Pedro de Macorís. Vamos a ver. Porque aquí yo vine los otros días. Y habían lo que yo quiero. Ahí sí. Tienen uno aquí en la puerta. De lo que a mí me gusta. Saludos. Miren qué bello está ese, chicas. Miren, me gusta ese. Ese tamaño está precioso. Lo que hay que preguntar, a ver ahora, si ellos tienen ese tamaño aquí. Ay, me gusta ese reno. A 3.600 está ese reno. Está muy lindo, pero está muy cariñoso. Wow, miren esa esfera. Miren esas. Miren estas. Pero está muy pequeña. A mí me gustan las esferas grandes. Ahora hay unas esferas que son así como metálicas. Dorada y plateada así metálica. Que a mí me encantan. No sé si en la cámara se ven bien. Vamos a seguir averiguando. De excelente calidad ese, miren. Excelente. Pero muy pequeño. 4.995 ese. Yo quiero así. Y déjenme preguntar si tienen más grandes. Para así no seguir caminando. Pero como quiera le voy a grabar un chin aquí adentro. No tienen, chicas, más grandes. Lamentablemente, dice que van a traer. Pero mientras tanto no hay. Miren qué bonita están esas. Rose gold y plateado. Y miren estas. Qué bonita. Déjenme abrirle una para mostrársela. Miren qué hermosas, chicas. 115. Eso está preciosa. Es plateada. Me encanta esa. A 115 cada una. Y la tienen en dorada. Pero no el dorado ese tan brilloso. Bueno, es mezclado. Tienen pana. Está preciosa. A mí me encantó. Me encantan. Miren esas. Esas sí están bellas. Esas son de pana. La tela de pana completa. De esas tienen blanca. Tienen como un verdecito o azulito. Algo así. Miren más o menos. No está bien abierta. Pero tiene muchas. Déjenme dar la vuelta de aquel lado. Aquí tienen muchas ramas. Miren. Miren esas, chicas. Está bella. Bella, bella, bella. Fabulosa. Sí, ya la ponen abierta. Y miren estos. Como canquiñita. Bastones. Tan bonito. Vuelvo para el lugar. Miren esas ramitas. Y miren la quila que yo le estaba mostrando de aquel lado. Pero es enorme, miren. Qué grandote está esa. Y cuesta 185 pesos. Es bien exageradamente grande. Miren estas. Estas ramitas tienen un costo de 25 pesos cada una. Mirenla en plateado también. Estas están a 115. A 110. Y estas de cherry a 90 pesos cada una. A 90. Hay mucha, una gran variedad de ramas. Miren, miren, miren. Hay para todos los gustos y colores. Estas no tienen precio. Déjame ver. A 75 cada una. También. Eso sí que yo me voy a ir con escarche de aquí. Por un tubi 7 llaves. Yo ando buscando un árbol. Miren por dónde estoy yo. Mira qué linda están esas. Esas me gustan para mi árbol. Digo para mi árbol porque como yo tengo uno. Si no consigo el que ando buscando. Estas están a 75 pesos cada una. Si no consigo el que ando buscando. Mi amor. Me gustan. Me gustan. Me gustan las blancas y las plateadas y las doradas. Ay, pero estas son las que me matan a mí. Estas son las que me gustan a mí. Están tan hermosas. ¿Cómo estarán? Ay, traen muchas. A 375 cada rana de esas. Uy, se cayó. Déjenme levantar esto. Espérense. Miren esas. Ay, está tan bella también. Mírenla aquí de nuevo. A 60 pesos. Ah, no. Son diferentes. Están lindas. Miren. Bella, 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 bella. Me encantan esas. Lo que no me gusta es el calcherío. Y eso del spray a mí no me funciona. Porque yo le echo spray a las cosas y me quedan como pegajosas. Yo no soporto eso. Miren estas. Bueno. Quien anda buscando rama, yo le invito a venir a esta tienda. Porque aquí hay una gran variedad. Muchas, muchas. Miren qué bellas están estas. A 170 cada una. Miren. Para uno ponerle una bandeja o en un bol. Ay, pero esta sí está bella. Miren. Hay más pequeñas. En diferentes colores. Miren estos jarroncitos. Me gustan para los baños. Me gustan eso para los baños. Déjenme sacar este. Espérense para ver. Porque parece que hay de otro modelo. Ah, no son iguales. Pero afuera la caja tienen otro diseño. Miren. Miren lo que tiene la caja. Ven. Otro diseño. Lo tienen emplateado. Está bonita esa botella. Miren qué linda. 670 cuesta esa botella. Y estos están a 350 pesos cada uno. Tienen muchos serrenitos. Miren. Todo es serreno. Dorado, plateado. Miren ahí. Hay muchos, muchos serrenos. Aunque como que no se entienden bien. Son renos. Miren. Déjenme levantar uno para que lo vean. Ay. Mirenlo ahí. Ven. Yo tengo de esas piezas. Miren, esa está partida. A mí me gustan. Qué bellas están estas hojas. A 125 cada una. Me gustan. Miren más renos aquí. Están bonitos. Me gustan eso. Y muy a buen precio me lo encuentro. A 580 pesos el parado. Vamos a ver el acostado o sentado. Ay. No tiene precio. Pero me gustó. Ah. Miren otro aquí. A 580 también. Me gustan. Me encantan. Vamos a ver si después lo puedo comprar. Digo. Si no se terminan. Porque ustedes saben. Miren. Y es un mundo de jarrones. Piezas decorativas. Ay. Miren qué chulito está este pino. Está bonito. Estas están bonitas también. Miren qué hermosos están estos ángeles. Están bellísimos. En acrílico. Y. 600 pesos cada uno. Están curiositos estos pinitos. Están bonitos. A 160 cada uno. Estos a 125. Miren esos que están ahí arriba. Son más grandes. Y tienen bastante diferentes. A 120 estos. A 160. Perdón. Eso parecía un 2. Y estos a 300. Los que están arriba. Esos. Creo que ahí se ve mejorcito. Tienen cintas. A mí me encantan estos. Los que no me gustan. Porque nada más vienen rojos. Porque ellos deben de traerlo blanco. Y dorado. Miren. Miren qué bello este senomo. El que me conoce. Saben que a mí me encantan los nomos. ¿Cómo están? Déjame ver. Allí dice a 500 pesos cada uno. Y me lo encuentro muy bien. Muy bien que me lo encuentre. Y miren este cochito. Estos cochitos están a 680. Miren. Miren, miren. Eso se parece a mi hija. Ay, Dios mío, cochito. Miren. Miren qué bello están estos renos. Son focitos. A 320 pesos cada uno. Pero están diferentes. Dorado y plateado. Una mezcla. Y hay bastante. Y miren los ositos. Ay, cortito, mamá. Miren qué chiquitito. A 140 pesos cada uno. Miren estos. Son de cristal. Ay, está muy bonito. Miren qué lindo. Miren los rojos. Y aquí están las tazas. Ajá. A 150 estas casitas. Y son de batería. Miren qué bonitas están estas. Pero traen el diseño de un solo lado. A 295 cada una. Y estas son velas. A 70 pesos. Miren las bandejas, chicas. Aquí están las bandejas. Me gusta esa. Mil pesos cuesta esa. Me la encuentro muy bien. Muy bien que me la encuentro. Esa me encanta. Ajá. ¿Y qué cuesta la otra? 850 cuestan esas. Y estas. A 990. Y estas también me encantan. Me gustan esas. ¿Qué cuestan? ¿Qué? 790 pesos, chicas. ¿Cuestan esas bandejas? Dios mío. Esas me encantaron también. Hay tres tipos de bandejas que deseo tener. Esa. Esa. ¿Y cuál es la otra? No, nada más son dos. Me gustaron. Miren, chicas. Esta parte sí me gusta a mí. Hay una gran variedad de aromas. Yo lo que no sé si eso le sirven a las piezas que yo tengo allá. Pero me gusta que traigan variedad. Porque así uno, cuando se le terminan, esas muestras vienen y la compra. Una gran variedad de aromas. Ustedes saben que yo estoy loca e enferma con eso. A 110 pesos cada una. Y me la encuentro muy barata. Es temo que los aromas sean ricos, que huelen bien. Porque esa es otra. Eso es lo que hay que ver. Pero me encanta que haya. Miren esa lamparita para las cochitas. Bueno, chicas, yo me voy. Porque aquí no está lo que yo ando buscando. Y la hora se me va, se me va, se me va. Y tengo que pasar a buscar a la nena. Entonces ahorita yo voy a otra tienda. A ver lo que consigo. Miren, para acá hay más bandejas. Ah, me parece que son... Ah, no. Hay diferentes también aquí. Miren esas. Están bonitas. Estas me gustan para el comedor. Y estas tienen un costo de mil pesos. Y esta 850, la más pequeña. Entonces esta, no sé si allí hay de esta. No me acuerdo. A 990. ¿Ya? Creo que esto fue todo lo que yo tenía que ver hoy. Me voy. Vámonos, chicas. Ya está bueno. Ay, pero miren qué linda traen esas, chicas. Miren. No, aquí hay flores hermosas. Hermosas, hermosas. Yo me voy. No, aquí hay flores hermosas. 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 ¡Gracias!